Como parte del plan estratégico de la difusión del sistema de justicia penal en el estado de Oaxaca, que se llevará a cabo del 11 al 17 de noviembre en diferentes universidades, el cantante Edgar Aguilar interpretó un tema musical para concientizar a la ciudadanía a conocer sus derechos y cumplir con su deber. Para su verdad, verdad es la pieza que falta cuando el argumento no puede escucharse contra su derecho. Derechos me sobran, deberes me faltan y en primera persona casi nunca se habla, casi nunca se habla. Ante ello, el magistrado presidente del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Acusatorio en el Estado, Alfredo Rodrigo Laguna Rivera, reconoció los beneficios que el sistema de juicios orales traerá consigo a los usuarios oaxaqueños. La transparencia, la fiscalización de la ciudadanía, el que los juzgadores conozcan realmente a quién está juzgando, que se escuche de viva voz las peticiones, los derechos, los argumentos de las partes, tanto del fiscal del que está acusado, tanto del que se está defendiendo. En la región de los Valles Centrales tendrá que ponerse ya en funcionamiento en septiembre del próximo año, lo cual va a implicar un gran esfuerzo. Esta es la idea también de que estemos inaugurando el día de hoy este plan estratégico y lo estemos aplicando en los Valles Centrales para ir sensibilizando a la ciudadanía y realmente pueda hacer una ponderación o pueda hacer un análisis de este sistema con conocimiento del mismo. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.